Gracias por ver el video. Una boya en el bar de Pacasmayo oscila de arriba hacia abajo mientras pasan las olas. Suponiendo que la boya esté en su punto más alto en un instante t igual a cero, además la boya se mueve en un total de 80 centímetros desde el punto más alto cada 12 segundos, encuentra la ecuación de la boya que está en movimiento. Nosotros sabemos que el movimiento de las olas es un movimiento ondulatorio, por lo tanto aquí más o menos en el gráfico está representado el movimiento que va a describir. En un instante t igual a cero la boya llega a su punto más alto. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Y de t es igual a seno de Wt más teta. ¿Dónde? Cada uno de sus componentes están descritos en esta parte. Y de t es la posición de la boya en un instante determinado, t es el tiempo en segundos, W es la frecuencia angular, t es el periodo, A es la amplitud y teta es el ángulo de fase. Muy bien, vamos a ver. Recordar que para trabajar con la amplitud, en el caso del seno, vendría a ser esta pequeña parte que está acá, por lo tanto lo que yo tengo de manera general los 80 centímetros, desde la parte más alta hasta la parte más baja. Entonces para sacar la amplitud sería sumamente fácil. Digo, la amplitud es igual a 80 centímetros partido entre 2, por lo tanto la amplitud nos sale 40 centímetros, que vendría a ser el primer dato que tengo para esta fórmula. Luego, lo que yo debo recordar también es la frecuencia angular. La frecuencia angular, ustedes saben ya también, que es 2pi dividido entre t, que es el periodo. Por lo tanto, si yo hago el reemplazo, sería 2pi dividido entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque ese dato ya lo tengo acá, dice que el periodo es 12 segundos. Si simplifico, vamos a tener lo siguiente. El valor de pi partido entre 6. Muy bien, ahora, para describir la ecuación, yo tengo el único punto que tengo que t es igual a 0. Por lo tanto, digo, cuando t es igual a 0, yo lo que voy a encontrar es un y igual a 0 en la ecuación. Entonces, la ecuación que yo tengo de y, t, cuando t es 0, voy a reemplazar. Al momento de reemplazarlo, los únicos datos que voy a tenerlo son los siguientes. A de amplitud, que son 40 centímetros. Lo voy a colocar acá, 40 centímetros. Seno, acá que tenemos, tenemos la frecuencia, la frecuencia ya la tenemos, que es y, en este caso es pi sexto multiplicado por el tiempo, pero como el tiempo es 0, le ponemos 0 más el ángulo de fase. Si yo resuelvo esto de acá, me doy cuenta que y es 0, es 40 multiplicado por el seno, todo esto se anula y nos queda el ángulo teta. Muy bien, ahora, cuando yo tengo lo siguiente, que y es igual a 0 y tengo 40 igual al seno de teta, lo único que debo recordar aquí es que este valor ya lo tengo, porque este valor ya me lo han dado. Ahora, replacemos acá, y de 0, que sabemos que es igual a 40, es igual a 40 seno de teta. Por lo tanto, si pasa a dividir, me sale 1, el seno de teta. Haciendo el arco seno, para descubrir de qué ángulo estoy trabajando, pues nos va a salir 90 grados, y 90 grados hay que recordar que es igual a pi medio. Ya tengo todos los datos y la fórmula sería la siguiente. Y de t es igual, la amplitud, conocemos que es 40, tenemos el seno, tenemos la frecuencia, conocemos la frecuencia que es pi sextos, multiplicado por el t, más el ángulo de fase, que es pi medios. Este sería el dato pedido, la ecuación pedido. Esta sería la respuesta.